Hola a todos, soy Focus181 y hoy os traigo un vídeo de Arrasando en Contra Todos, pero no es en directo, porque hoy estoy con otra persona, estoy con Mecánico80. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y bueno, aquí veníamos a comentar el gameplay y un poco sobre nuestro canal, el canal Mecacus. Sí, es un canal solamente de Minecraft, que hacemos modo jugador de episodios de Focus y Nios y del server conjuntamente, el server es edificios así, monumentos, megaconstrucciones mejor dicho. Sí, básicamente. Y bueno, queríamos hablaros también sobre proyectos que tenemos en mente de hacer, tanto en este canal como en el de Minecraft. En este queremos hacer, en otros juegos, hacer gameplays de distintos juegos e ir haciendo cosas, no sé. ¿Si quieres explicar alguna? Sí, tenemos, podéis decir si queréis alguno del Battlefield 2, Bad Company, es el único que tenemos, bueno, no, de ese juego, sí, del Battlefield, sí, de Black Ops, pero el de Black Ops sería, no sería con armas, sino sería con Tomahawk y cuchillo balístico. Y si queréis también podríamos hacer unos tutoriales del cuchillo balístico de Tomahawk en una partida que ya la tenemos perfecta, ya la denominamos, el hotel, está bastante, está muy guapo. Y del Modern Warfare 2 no, porque si no tienes el día y estás muy cabreado, mejor no hacer un vídeo porque no te sale bien la partida. Tienes que estar un día relajado y súper inspirado. Y aparte, en el Modern Warfare 2 ahora que está lleno de hackers, igual que el 1, y bueno, no han de hacer un parche ya temprano porque es que si no, este juego se va a la mierda. Y en el canal Meccacus os pasáis y si queréis, si tenéis en mente alguna mega construcción y la queréis comentar, dejadlo en un comentario, nosotros miramos y la hacemos. Pero no la hacemos en el vídeo, sino en el privado y después la enseñamos como la hemos hecho y si os gusta le dais un like o lo que sea. Bueno, como en todos los vídeos de aquí también, siempre un like y un comentario, nunca va mal. Y bueno, aquí intentamos, el otro día intentamos seguir con esta serie, intenté hacer un episodio en directo con Mecánico también, pero hubieron unos problemas que al subir el vídeo a YouTube no me dejó. Se me borró el archivo del ordenador, no sé por qué. Y bueno, un marronazo que flipas. Y por eso, este es una partida que ya jugué. Pero no pasa nada, tampoco importa mucho. No, lo importante no es el gameplay, sino que vierais aquí que estamos los dos, que tenemos otro canal, que bueno, que seguís como estáis, que vamos muy bien. Bueno, esta partida, por lo que estoy viendo... Está bien de campers. Sí, y la MP7, ¿es un subfusil o una pistola metralladora? No, subfusil, subfusil. Pero de puta madre, tío. Lo que a mí ahora no la uso mucho, sino que ahora estoy usando la CM9, el fusil de asalto, que se mueve muchísimo, pero bueno, está muy bien. Yo lo que estoy usando ahora es la SKL, y las ventajas que uso es Ojo Ciego, Asesino Pro y Silencioso Mortal, porque como estamos haciendo... Sabotaje. Sabotaje, y antes lo estábamos haciendo Buscar y Destruir, porque queríamos conseguir el título y el emblema. Y ahora el sabotaje... Oye, ahí sí ya lo tenemos, y yo ya tengo... yo ya he ganado los 50 partidas de sabotaje. Que si queréis hacer el emblema, hacerlo rápido, porque os va a costar un montón, y las partidas duran, pero 20 minutos más los aprórrogas, si hay o si no... Sí, sí, es brutal. Nada. Quería decir algo y se me ha ido. Nada, tranquilo. Esta partida fue muy ajustada, ya que estaba al principio el tipo ese con la Type de Oro, que estaba en todas las esquinas, pero al final la acabé ganando. Bueno, por eso está aquí grabada, si no, no la habría puesto. Y aquí el último en última batalla, que como la odio, por Dios. Y Willy, Willy, Willy el segundo. Sí, sí, yo digo, hostia, Willy Red, no. Willy Red juega a la Xbox. Sí. Bueno, aquí acabamos el vídeo. Espero que os haya gustado el comentario con Mecánico. Y bueno, un saludo y hasta la próxima. Adiós. Y bueno, yo lo Candy G under...